Hola, hoy voy a jugar Godzilla Battle Line. Este es un juego que acaba de salir y, bueno, ya voy adelantado. Me llamo Santisaurio y luego, bueno, mi inventario es de, tengo a mi Godzilla, a mi niña. Mira, mi niña es este pequeñito, miren, ¿lo ven? Miren ese como videíto. Pobrecito se cayó. Es como un bebé Godzilla. Pero bueno, tengo a Rodan, a Anguirus, a Godzilla, a una antena láser, a unos tanques y a unos como trenes. Miren, aquí está la, bueno, aquí está este Godzilla Terrestris. Terrestris, que es bueno. Este es de Godzilla Singular Point. Les recomiendo que vean la serie Netflix. Miren, este es Godzilla ya de su forma completa. Miren, así está el fuego. Hace como unos anillos y luego tira el fuego. Miren, ¿ven los anillos? Luego ahí está la boca y tira el fuego. Bueno, vamos a empezar haciendo una batalla. Vamos a ver cuál es nuestro oponente. Está cargando el oponente. A veces Tala. Miren, es un Godzilla. Vamos a pelear. Voy a empezar poniendo uno de estos. Voy a ponerlo aquí. Para que le caigan los trenes ahí. Y un Rodan para que pelee contra este Rodan. Bueno, luego voy a poner, creo que voy a poner a una antena de estas. Y luego voy a poner a Anguirus. A ver. El Rodan es bueno porque no, bueno, vuela y casi, y uno no puede atacarlo. Aquí vamos a mandar todo. Tengo los ataques aquí. Concentren sus ataques aquí. Es que atacamos a ese Godzilla para que sea de mi equipo. Y ahora ya en nuestro equipo vamos a poner a mi niña. Y es un bebecito muy tierno. Esto del especial es un ataque especial que miren, tiene un rayo, pero solo es cuando haya alguno por aquí. Cuando lo necesite. Ahora voy a poner a Godzilla. Y luego unos tanquecitos de estos. Miren, creo que yo voy ganando, pero con el heat ray ese o con el rayo de calor. Bueno, con el aliento atómico. Es muy poderoso ese Godzilla. Y ahí tiene también un... Bueno, voy a poner al bebé. A mi niña. Y vamos a ver. Miren, sigue vivo el Godzilla de Singular Point. Ahora voy a poner a... Voy a poner a Anguirus. Y voy a prepararme con el especial para tirar aquí. Mira, voy a tirárselo al... Meca Godzilla este. Que el rayo, el ataque especial tira como un rayo del pecho. Tira como un rayo en el pecho. Y así... Y bueno, este es el ataque especial. Por ejemplo, el de Godzilla. Tira un rayo. Pero... Bueno, tira un fue... Tira un aliento atómico. Voy a poner aquí a Anguirus. Y que pelear contra el Godzilla este. Eso es muy bueno. Está como torre. Es muy buena. Porque quita mucha vida. Bien. Le voy a dar a este. Y luego... Voy a poner aquí un tanque. Y voy a ahorrar para... Creo que Godzilla. O bueno... Esto está bien. Minila. O Minilla. Bien. Yo voy ganando porque arriba donde dice HP es la vida. Y yo tengo más vida que él. Y aquí gana el primero que se queda sin vida. Voy a poner... Esto para darle al Godzilla. Este... Bien. El Godzilla sigue vivo. A ver. Ahora voy a poner unos tanquecitos. Uno pequeñito de estos. Y voy a tirar un rayo aquí. A matar. Esos como insectos. Y de quitarle vida a ese. Ahora voy a poner a Anguirus. Que es muy bueno. Voy a poner a... El ferrocarril este. Y vamos a poner ahora... La torre esta. Para que le dé a Godzilla. Miren. Ya vamos a matar a Godzilla. Y ya lo matamos. Bueno. Miren. Va a aparecer. Finish. Y ese soy yo. Yo gané. Y sí. Miren. Dice que el inventario está lleno. Bueno. No sé muy bien qué digas. Pero... Creo que... Significa... Que debo de vender. O no sé. Mira. Ya conseguí este. Voy a... A ver. Creo que voy a quitar a... Voy a quitar a los trenes estos. Porque no son muy... Así muy buenos. Y los tanques son más buenos. Bueno. Voy a recoger una tarea. Bueno. Una tarea. Unas estas. Diecientas monedas. Y... O algo así. No me lo puedo creer. Me salió a Godzilla Terrorist. O al nuevo Godzilla. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Voy a... Ponerlo. Voy a quitar a los nuevos tanques esos que puse. Y vamos a ponerle. Bien. Bien. Oigan. Pero vieron esa como imagen de Godzilla. Singular Point. Estuvo bien padre. Mira aquí dice que... Después me va a tocar... A God... A ese Godzilla. Voy a poner esto. Bien. Ahorita lo vamos a poner... Para que pelee contra... Bueno. Contra el que nos pongan. Bueno. Vamos a poner primero a... Al bebecito. Y se ven... Se fijan que... Creo que es como... Es en el escenario... Que sale... Bueno. Donde pasa... La catástrofe de... De Godzilla. Singular Point. Voy a tirar un rayo de estos. Necesitamos proteger. A ver. Luego... Voy a poner a este. Aquí. No, vamos a... No, ya se hizo de su equipo. Ese. A ver. Vamos a intentar defender. A ver. Las cosas esas se llaman... Kamakurus o algo así. Son como tipo mantis o algo así. A ver. Vamos a ver. Vamos a poner este pequeñito. Vamos, pequeñito. Ataca. Ataca. Mataron al pequeñito. Vamos a... A ver. Vamos a poner... Oh, miren. Ahora es este. Ah, yo creo que es que... Primero pones a... Primero pones... O bueno, tienes ese. Luego, en el siguiente turno se convierte en... O evoluciona. Bien. Doble Godzilla. Godzilla. Ya tenemos doble Godzilla. Vamos a tirar esto. Y ataque los truenos. Ataquen todos. Ataquen todos. Ataquen todos los tanquecitos. Los tanquecitos de rayos. Luego también el bebecito. Miren, tenemos dos de Godzilla Singular Point. O dos Godzilla de Singular Point. Ahora voy a poner a este. No sé para qué sirvan los edificios. Ataquen, Godzilla. Ataquen. Ataquen con todo. Él me va ganando, pero... Por poco. Miren. Le quitó un montón de vida. Bien rápido. Ya voy a ganarle. Y... ¡Ay, no! No. No alcanzamos. Rápido, Godzilla. Rápido, Mini Lee. ¡Ataquen! Mini Lee ataca. Rápido, Godzilla. Y ganamos. Bien, ven cómo cayó ese robot. Gané, gané, ganador. Vamos a ponerle... A ver. Vamos a recibir un premio. A ver. Es una... Es donde te dan como monstruos nuevos y eso. Solo que casi nunca te dan... Voy a subirlos de nivel. A ver... A ver... Versus... Vamos a recoger misión. Una cosa... Una misión o algo así. A ver. Recibir. Y a ver qué nos dan. Unos... 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 Como... Bueno, insectos de esos. Kamakurus. Swarm. Y... Mechagotsila. Y esto. Bien, ya puedo subir a Mechagotsila en nivel. Ahorita lo subo. Primero debo de conseguir... Aquí... Aquí debo... Todo. Y... Conseguí esto... Esto... Y esto que ya lo tengo. Esto... También ya lo tengo. Y vamos a poner... Otra... Una medalla... Y luego... Vamos a subirlo de nivel. A ver... Mechagotsila... Udeid... Se loco, no pasa nada. No podemos volver a meter. No podemos volver a meter. A ver... Vamos a ponerle... Tap to start. Y carga. A ver... Vamos a poner... ¿Este subió de nivel o no? Sí, sí se subió. Vamos a ponerle batalla versus. Cargue, cargue. Y luego... Vamos a ponerle... Rank battle. Y vamos a ver contra quién nos toca. A ver... A ver... Contra quién, contra quién, contra quién, contra quién. Contra quién... Nos toca contra... Ay, esto es difícil. Es difícil este... Este con un ojo. Es como un robot. Pero no hay nada que pueda vencernos. Con Godzilla. Y vamos a poner al pequeñito, al bebé. Rápido, ataca. Ataca, no. Van a matarlo. No, no, no. Rápido. Hay que poner esto. Hay que poner a Anguirus. Rápido, rápido. Vamos a tirarle... Un rayo. Miren, es la nave de... De Godzilla, de los monstruos. No, no está quitando mucha vida. A ver, dice que espere que el oponente se recorre. Tu oponente... Tu oponente... Bueno, la conexión de tu oponente se acabó. Bien. Bueno, vamos a... Parece que mientras más ganamos y más rápido, nos dan como nuevos... De estos... Nuevos... Bueno, nuevas cartitas. O nos dan cartitas y eso. Mira. Espero que nos toque algo bueno. Meca Godzilla. Rodan. Kamakura. Bien, otra vez el bebecito. ¡Cuá! Miren qué bonito está. Vamos, a ver... Se me olvidó agarrar algo más. Otra medalla. No sé para qué sí van, pero bueno. A ver, vamos a ponerle aquí. Vamos a subir a Meca Godzilla. Cuesta bastante dinero el juego. Ya me queda poquito. Y eso no me queda mil. Voy a subir a este. A Godzilla. Ok. Cancel. A ver. Si se puede poner al nuevo del líder. Detalles. No se puede. A ver. Ahora vamos a... A ver. Vamos a subir al bebecito. Se salió de nuevo. Tojo Games. Godzilla Battle Line. Bien, yo quiero tener a Gidora, a Space Godzilla, a Mothra. Mira, ya tengo a Godzilla, Meca Godzilla, y a Minilla, que es... Que es el bebecito. Que es el bebecito. También quiero tener a ese como robot de un ojo. Y... Y eso. A ver, vamos a ponerle play. Y vamos a... Aquí está Meca Godzilla. También pusieron a Kong, solo que ese nunca lo he visto en partidas y eso. Vamos a ver si podemos subirlo. No, no podemos. No tenemos suficientes monedas ya. Ya no hay monedas. Vamos a hacer una partida, a ver si nos dan más. No, vamos a... Voy a picarle a Kong, a ver, que nos toca. Esto, esto, ya. Y eso. Bueno, vamos a ponerle otra batalla. A ver, Rank Battle. A ver, nos tocó contra un Godzilla. A ver, vamos... Vamos a empezar con... Con... Este. Casi todos tienen al tren aquí. Vamos a esperar a que se le quite eso, para poder acercarnos. Porque eso es muy poderoso. Y sirve que se nos carga esto. Mira, va a aparecer en algún lado el Godzilla Singular Point, así que debo de prepararme. Apareció aquí. Todos ahí. Rodan y todos. Rodan y Anguirus. Vayan, 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 vayan. Tú también, mi Godzilla, ataca. Sí, 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 ataca, sí, ah. Ey, ataca, ya. Rápido, ayuda, bebecito. Eres nuestra única esperanza. El bebecito te da como unas bombas. Bueno, te da como un anillo o algo. Nos van ganando, corran. Nos van a quitar... Nos van a quitar... Ay, no. No, nos quita a una Godzilla. Bueno, menos es fácil eliminarlo. Me explotó algo allí, pero... A ver, vamos a poner una de esas. Ay, hay muchos helicópteros. A ver, vamos a poner a Rodan. Ay, rápido, rápido, Rodan. Rodan contra Mothra. Ataca, ataca. Ataquen todos. Ya. Ganó Rodan. Vamos. No, mejor no. Vamos a esperar a que esté listo. Ay, ataca a Godzilla. Se está evolucionando de nivel. Ahí dice Volving. ¿Ven? Dice que se desconectó y eso. Ah, ya se volvió a conectar. Rápido, Godzilla, ataca. Rápido, ataca a él. Me cago, Godzilla. No, viene por mí. Viene por Bebecito. Rápido. Hay que proteger a Bebecito. Toma esto. Rápido, Bebecito, protégete. Protégete lo que puedas. Al ataque, Bebecito. Ataca, Bebecito. Haz lo que puedas. No, ya murió. Pobre Bebecito. Ataca, Mothra. Mothra. Rápido, Rodan. Ataca, Mothra. Guau. Toma eso. Toma eso. Listo. Vamos. Atacen. Atacen. Rápido. Vamos a poner esto aquí. Para que evolucione rápidamente. No, ya morimos. Hemos perdido. Guau. Quinta Godzilla. Vamos a hacer una última batalla para acabar el video. Megagiru. Cuidado. Es peligroso. Son rivales muy poderosos. Pero el Bebecito es lo más poderoso que hay en el universo. Bueno, la verdad no. Pero bueno. Voy a poner esto. Y luego vamos a poner. Ay, no. Ya nos rompieron los tanquecitos. Rápido, Bebecito. Tú ataca. Ataca a lo que puedas hacer. Haz lo que puedas hacer, Bebecito. No mueras. Es lo único que te pido. No. Bebecito. Murió. Murió, Bebecito. Rápido. Ay, no. Ataquen. Evolucionate. No te vayas tan rápido. Está tratando de evolucionar. Rápido, evoluciona, evoluciona, evoluciona. Sí, evolucionó. Ven, ya lo tengo en la carta. Ya se evolucionó a Godzilla. Bueno, el de Singular Point. Miren, ya casi conseguimos a este. Listo, vamos. Corran todos. Ay, no, ya. No lo mataron. Ya. Toma esto. Oh, ya murió. Oh. Estamos perdiendo a todos. Ataquen, todos. Ataquen, ataquen. Rápido. Rápido es nuestra última oportunidad. Godzilla. Última. ¿Qué se llama Godzilla última? No. Va a morir. Rápido tiene que proteger al bebecito. Atáquenlo. No, bebecito. No, no, no. Va a morir. Va a morir. No, murió bebecito. Atáquenlo. Ataca. Está atacando a Basra. Bien poderoso. Ay, no. Ya murió. Rápido. Hay que atacar. Aún tengo otro. Aún tengo otro. Aún tengo otro. Y... Pum. Atáquenlo a él. Atáquenlo a él. Atáquenlo a él. Atáquenlo, atáquenlo. Para conseguirlo. Rápido. No, mi lilita. Ataca a mi lilita. Oh, bebecito. Ay, no. Ay, corre a todo el mundo. Esto sí bastará. Esto es muy poderoso. Rápido. Tanques, tanques, tanques. Atáquenlo. Ay, creo que vamos más o menos empate. Rápido. No. 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 Una pelea. Una super pelea. A monstruos por todas partes. Ay, qué un minuto. No, rápido. Toma eso. Rápido. Ay, corre a todo el mundo. Rápido. Ay, corre a todo el mundo. Pebecito. Pebecito. Pebecito máximo. Vamos. Ataca, Godzilla. Ataca. No. Oh. Hemos perdido. Hemos perdido por Batshra. Bueno, den muchos likes si quieren que vuelva a jugar, este, bueno, Godzilla Battle Line y, este, espero que les haya gustado este video. Bueno, adiós.